No lo podía creer, vamos, ya había visto antes un estadio lleno, pero no para ver un partido de fútbol protagonizado por mujeres. Entonces, entré al estadio BBVA Bancomer para ser parte de un hecho histórico, casi 53.000 personas se dieron cita en un recinto para observar un juego de la Liga MX Femenil, el encuentro, nada más y nada menos que la final entre Monterrey y Tigres, los dos mejores equipos integrados por mujeres en el fútbol mexicano. Pero pese a los llenos registrados, tanto en el duelo de ida como en el de vuelta, la pregunta en mi cabeza se hizo presente, ¿realmente tiene futuro el fútbol femenil en México o los llenos solo son por ser encuentros de finales? Así que preferí entonces preguntar a los que saben y aquí el resultado. El fútbol femenil interesa a la afición mexicana, de acuerdo a lo mostrado en la final regia. Foto, récord, hay talento, solo falta apoyarlo, y es que el crecimiento de la Liga Femenil en México ha ido a pasos lentos pero concretos. Dicen por ahí que si ves que hay talento, tienes que darle ese empujón que necesita para salir a flote pese a todas las adversidades. Rodrigo Pineda, director editorial de Dilo Futbol, es uno de esos fieles creyentes del fútbol mexicano protagonizado por mujeres. Yo soy un convencido que el talento en México es importante, que hay mucha materia prima para tener buenas generaciones de futbolistas, y la prueba es que hemos tenido buenas representaciones en categorías menores. Sin embargo, la estructura del fútbol femenil tiene que cambiar para que puedan acompañar a la futbolista, declaró para Cultura Colectiva News. Y, sí, hay talento, pero justamente es la estructura la que hace falta cambiar. El tema de patrocinios y de promoción para la Liga Femenil en México no se equipara al que se da en el fútbol varonil, por ejemplo. Alguna vez, el todavía presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, aseguró que la selección mexicana ya no tenía espacio para albergar a más patrocinadores. Entonces, ¿por qué no canalizarlos ofreciéndoles un producto de calidad como una liga femenil? Eso solo los directivos lo saben. Las últimas campeonas del fútbol femenil en México fueron las chicas de Tigres Femenil. Foto, Diario As, el fútbol femenil en México, un rezago de 80 años para José Antonio Pérez Rivera, monitor de Pumitas Futbol y exjugador del representativo Auri Azul. La inversión de los patrocinadores tampoco garantiza el éxito a las futbolistas y su circuito. La liga femenil tiene mucho potencial. Si los clubes invierten más desde infantiles puede tener un progreso futbolístico de aquí a unos 20 años pero hay que aceptar que hay un rezago en el tema deportivo en la mujer de 80 años. Entonces, si hay talento, ¿qué falta para tener una estructura que apoye el desarrollo de las futbolistas y, en sí, el crecimiento del fútbol en México? Exposición, espacios donde las jugadoras puedan ser vistas. Los mismos clubes creo que a veces no están confiando en el proyecto femenil. Las instalaciones en donde entrenan no son las mismas, las jugadoras no tienen las mismas facilidades que los jugadores, no se prestan los estadios, hay poca información sobre la liga femenil. El tema de la educación entra también en este rubro, el rezago, según el propio Pérez Rivera, es también educacional. Es un tema difícil para las mujeres el ámbito deportivo, desde muy pequeños a los niños les dan pelotas y a las niñas muñecas, honestamente desde ahí les cuesta. Por ejemplo, cuando entré a Pumitas hace 30 años más o menos, solo habían un par de niñas en cada categoría, y no había liga femenil. A los 9 que ya se hacía de varones pues las niñas va ahí. Ahora sigue siendo mixto de 4 años hasta los 9 pero a los 10 ya hay liga de varones y de niñas, ya hay una en al menos cada equipo, que siguen siendo muy pocas si quieres levantar la liga pro. Norma Palafox es una de las máximas figuras en el fútbol femenil en México, foto, medio tiempo, entonces, hay o no futuro para el fútbol femenil en México. Rabí Hernández Corona, autor de Crónicas Garroleras, una infancia manzanillense, dijo para Cultura Colectiva News lo que para muchos es obvio, la equidad de género sigue ausente en el fútbol mexicano. El manejo del deporte, no solamente en México, es sexista. No es casual que en Estados Unidos haya triunfado el fútbol femenil, porque allá el deporte, viril, por definiciones el americano, indicó, yo no creo que el fútbol femenil en México no pueda crecer, pero tardará mucho en hacerlo debido a la mentalidad que tenemos los mexicanos. Respecto a la calidad en el espectáculo que ofrecen hombres y mujeres dentro de la cancha, creo que influye mucho el tema de la sociedad y de cómo estamos educados en México. La esperanza es igualar a lo hecho en la National Women's Soccer League donde las mujeres tienen contratos muy buenos, todavía no se ha alcanzado a equiparar lo que gana un hombre con una mujer, pero sí que generan una buena cantidad de dinero por contratos como lo hacen Cristiano y Messi. Alex Morgan y XS solo ya lo hacen, quizá no en un corto plazo, pero quiero creer que en algún momento igualaremos las condiciones, sentencia Rodrigo Pineda. Todos coinciden en que el panorama para el fútbol femenil es prometedor, pero coinciden también en que el directivo, el club, el aficionado, debe comprometerse a hacer su papel en la difusión del deporte femenil como tal. Pérez Rivera lo asegura, si hay buena inversión, educación deportiva y apoyo por parte de externos, llámese patrocinios, la liga puede crecer de manera importante, hoy arranca la liga MX Gemenil. Cruz Azul se mide a Pachuca, Necaxa a Santos, Pachuca enfrentará a Veracruz, Morelia al Atlas, Toluca a Lobos, BUAP, Chivas a León, Tigres hará lo propio ante Querétaro y Solos a Pumas. Los duelos de la primera jornada lucen atractivos pero sería más atractivo que tú, desde tu trinchera, las apoyaras también, podría interesarte. Ellas querían su álbum de estampas de jugadoras de fútbol. Y lo consiguieron, salarios de hambre y discriminación, así arranca la liga de fútbol femenil en México. México anuncia la creación de su primera liga femenil.